En operaciones navales combinadas, realizadas en el Océano Pacífico, fueron decomisados 23.337 kilogramos de alcaloides, con un costo en el mercado internacional de 770 millones de dólares. Podemos entregar un total de incautaciones en el mes de octubre por más de 23 toneladas de clorhidrato y cocaína, que se han logrado incautar con el esfuerzo de las marinas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, en el marco de la campaña Orión y en el marco del Plan Diamante. En lo que va del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado 100 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 3 toneladas de marihuana, logrando una afectación económica al narcotráfico que asciende a más de 3.200 millones de dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.